¡Hola! Bienvenidos al canal de Dulce Silvita. Hoy te voy a enseñar a elaborar un delicioso helado de chocolate y dulce de leche utilizando la heladera de la KitchenAid. ¿Vamos a la receta? Comenzamos colocando la nata en un cazo y cuando hierve la volcamos sobre el chocolate. Esperamos un par de minutos hasta que se funda, removemos hasta integrar bien y reservamos para después. En otro caso echamos la leche y la otra parte de la nata y calentamos hasta que hierva. Mientras tanto añadimos el azúcar sobre las yemas y batimos bien hasta que estén espumosas. Una vez que la leche y la nata hayan hervido, volcamos solo un poco sobre las yemas sin dejar de batir para que no cuajen. Y esa mezcla la echamos en el cazo nuevamente. Seguimos removiendo a temperatura media, esta vez usando espátula y sin dejar de remover para evitar que se pegue en el fondo. Cuando vaya espesando es momento de retirar del fuego y si tienes termómetro controla que llegue entre 80 y 85 grados. Volcamos la mezcla de chocolate, añadimos el CMC que le dará más cuerpo al helado y removemos muy bien para que se integre. Por último le agregamos el dulce de leche repostero y mezclamos. Volcamos la preparación en un recipiente, tapamos con film y dejamos enfriar 4 horas o toda la noche. Montamos la heladera colocando el enganche superior, luego el bol que tuvo que estar un mínimo de 15 horas en el congelador y la pala para remover. Es importante poner primero en funcionamiento la pala para luego echar la crema, de otro modo se congelaría muy rápido lo que está contra las paredes del bol y podría romper la pala. Para mayor comodidad puse la crema en una manga pastelera ya que por el CMC estaba muy densa. Para agregar el resto detuve la kitchenette y lo eché más fácilmente. Dejar removiendo a velocidad baja durante 25 o 30 minutos. Verás que el helado cambia de color y se vuelve más cremoso. Vuelca sobre un recipiente, cubre con film y lleva a congelación varias horas. Ya puedes disfrutar de este helado de chocolate con dulce de leche añadiendo el sirope que más te guste. Recuerda que todos los ingredientes y utensilios los puedes encontrar en nuestra tienda online. Te dejo los enlaces en la cajita de descripción. Espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy. Si tienen alguna duda escriban en los comentarios y les responderé lo antes posible. Practiquen mucho y no dejen de suscribirse al canal para seguir recibiendo recetas y tips de repostería. Gracias. 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 Gracias.